Es muy interesante para nosotros pensar que los artistas mexicanos tienen un lugar en el mundo y que debemos de ubicarlos en ese diálogo con los grandes maestros europeos como Picasso, como Braque, como Francis Bacon, Léger. Estos artistas todos en su momento fueron trascendentales en el desarrollo y en la innovación en el arte. Hemos buscado incluso que la museografía sea lo más elegante, discreta, para dejar que sean las obras las que abren en voz alta por sí mismas con una voz fuerte y clara. Era muy importante que pudiéramos repensarlo con una actitud más fresca y procurando encontrarnos con las sorpresas que el público descubrirá en la sala. Los invitamos a ver la muestra de Los Modernos que estará abierta al público a partir del 12 de noviembre y hasta el 3 de abril. No se la pueden perder, son cuadros que definitivamente en pocas ocasiones tenemos oportunidad de observar.